Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una gran hora de hablarles bienvenidas y bienvenidos Comienzo la nueva visión de todo un poco acá en la señal 23 TV8 Llueve en la ciudad de Concepción Se lo contamos a quienes nos ven a través de nuestra página web también www.canaltv8.cl Nuestras aplicaciones El pronóstico del tiempo señala sí que ya en horas de la tarde, horas de la noche Esto irá declinando para mañana tener relativas buenas condiciones acá en la zona Que vuelven a empedorarse el próximo fin de semana acá, principalmente en la región del Bío Bío Les damos la más cordial de las bienvenidas Hoy vamos a tener una interesantísima conversación al cierre del programa Nos va a acompañar Álvaro Herrera y don Mauricio Belvalle Nos vienen a comentar de un lanzamiento de un libro que se llama Tren del Oeste, un viaje de Parral a Cauquenes Seguramente con toda la nostalgia nos vienen a presentar este libro Que va a ser lanzado oficialmente mañana en las dependencias del Instituto Norteamericano Acá en la zona Tenemos el privilegio de contarles, en primicia diría yo, este interesantísimo trabajo De los autores e investigadores Raúl Sánchez y Alejandro Morales Que basan toda la nostalgia y la maravilla del tren Que duda cabe, hay generaciones que pudimos disfrutar, verdad De lo maravilloso que era viajar en tren De lo práctico, de lo atractivo Y hoy es nostalgia prácticamente para muchos, al menos de esta zona del país El tren sigue aún vigente en la zona norte, desde Chillán, Asia Y también la zona norte del país Vamos a abrir el programa en la compañía de esta jornada que tenemos con Carabineros de Chile Nos va a acompañar hoy día la teniente Daniela Vargas Que nos viene a dar tips Estamos en pleno periodo de vacaciones escolares Nos vamos muchas veces de viaje Nos vamos al campo, nos vamos al cordillera Salimos de la zona Y nuestra casa, nuestro departamento queda solo Cómo evitar robos en viviendas De ello vamos a conversar el día de hoy Dentro de un instante con Daniela Vargas Nos acompaña el agua alcalina ionizada Que nos permite hidratarnos principalmente a las personas que están delicadas de salud El agua biónica alcalina ionizada Es un agua que hidrata 6, 7 veces más La ciencia médica se ha rendido ante los beneficios que otorga esta agua Más información www.aguabionica.cl Y me acompañan, como olvidarlos, los calefactores PAPS Que nos dan esa temperatura rica Que nos dejan con 22 grados de temperatura Que no la tenemos en este instante Pero la verdad es que un calefactor PAPS Además permite 750, 1500 watts Para que usted ahorre también Hacemos una pausa Y ya entramos en materia con nuestros invitados En La Señal 23 Espérenos Esta es la nueva tienda muebles Centro Hogar Con la más completa línea de muebles en madera natural 30 años de experiencia en muebles Hermosos juegos de living Comedores Mesas de centro Muebles para televisores Vitrinas Sillones Modernos diseños de muebles para cocina Fabricados a medida Juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina En muebles Centro Hogar Todo es calidad y más económico Estamos en Maipú 855 Reparto domicilio Visítenos Amplio local Espacio de salud Antumalén Para quienes buscan cuidar su cuerpo En forma natural Nuestro espacio ofrece Terapias alternativas Y medicina natural Contamos con sala especial para terapias como Biomagnetismo Código de emociones atrapadas Péndulo hebreo Flores de Bach Suplementos alimenticios Colágeno Colágeno Cloruro de magnesio Omega Calcio Vitaminas Lámparas de sal Cuarzo Barros Arana 460 Local 21 Galería Italia Concepción Espacio de salud Antumalén Donde la Chechi Gran variedad de productos congelados a granel Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas y empanadas de queso, pescados y mariscos Choclos, 1.800 pesos el kilo Llegó pavo a 3.990 pesos el kilo Primavera, 2.000 pesos el kilo Papas pre-fritas, 1.250 pesos Horario continuado de 10 a 19.30 horas Lunes a viernes Donde la Chechi Maipú 583 Local 2, Concepción En los momentos de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido Le ofrecemos asesoría, compañía y contención Funeraria Renacer 20% de descuento pensionado de AFP, IPS, Capredena, DIPRECA y compañías de seguro Funeraria Renacer Está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 361, Talcahuano Más información en www.funerariasrenacer.com Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción Te invitamos al gran desafío de aprender inglés A través de nuestro moderno proyecto educativo Donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades Instituto Chileno Norteamericano de Cultura 75 años enseñando inglés Infórmate de próximos cursos Visítanos, estamos en Caupolicán 315 Más información www.ichnc.cl Y hablemos inglés Que no falten en tu hogar los calefactores pubs Víctor Lamas 449 Norteamericanas 3154, Hombre a la fortuna 20 Benga Más people Más información www.ichnc.cl ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Nos falta quien deja elementos abandonados? Por ejemplo, el tema de los diarios, las revistas, la correspondencia, en fin. ¿Cuáles son los tips y las conclusiones que Carabineros nos puede dar para evitar robos? Primero que todo, Carabineros quiere crear conciencia en las personas, ya que si bien sabemos que esta es una época que todos quieren su merecido descanso y quieren viajar fuera, dentro de la ciudad, pero quieren descansar y tener, como dije, un merecido descanso. Las personas, primero que todo, al momento de salir, tienen que concurrir a la unidad policial, eventualmente, si es que así quisieran. Y se deja un registro de esta situación donde va la persona, qué lugar, los días, un teléfono, después con quien contactarse, si eventualmente ocurriese alguna situación. Siempre se recomienda un vecino de confianza. Claro, efectivamente, un vecino de confianza o un familiar que esté dentro de la ciudad. Eso es lo primero, porque así nosotros, de nuestros patrullajes preventivos, podemos pasarle fiscalizaciones al domicilio por el exterior y verificar que todo esté bien. Eso es el paso número uno. Después, el paso número dos, como dice usted, es efectivamente una persona de confianza, quien puede entregarle las llaves y que esta persona, en algún momento del día, prenda las luces para que así vea los posibles delinquidos, que puedan delinquir, que hay presencia en el domicilio. Hoy día hay unos sensores también que se permiten programar para encender, por ejemplo, la luz tipo 20 horas. Ojalá tenerlo también, digamos. Claro, efectivamente, para las personas que lo tienen, es una suerte y es una ayuda para esto. Pero para quienes no lo tienen, que alguien vaya y prenda la luz. Que alguien vaya, o si es que tienen alguna suscripción a algún diario o a alguna entidad, que esta suscripción se corte o, en definitiva, el vecino o quien le va a ayudar, lo saque. Las cuentas también. Las cuentas, o también, por ejemplo, los que tenemos mascotas. Muchas veces no se puede llevar porque van a un hotel, no reciben perritos, gatitos, o no hay dinero para poder dejarlo en un hotel de mascota. ¿Y qué hace uno? Le deja mucha agua, mucha comida y esto, lamentablemente, llama y muestra que no hay personas en la casa. Y usted, Daniela, tiene mascotas, ¿no? Sí, tengo 12 perritos. ¿Qué? 12 perritos. ¿12? Sí. Así que estoy súper. 12 perritos. Mira, dura tarea. Sí, una dura. Oye, ¿qué otras indicaciones, por ejemplo, en atención a los estudios, que es lo más trascendente? Por ejemplo, los robos. Si usted, la gente entra por la ventana, entra por la puerta, ¿qué pasa con los departamentos también? Bueno, se han visto distintos tipos de delitos. Acá en Concepción, mayoritariamente no se ven el tipo de delitos de robo en departamentos. Pero sí es cierto, la gente que tiene este tipo de dependencia es que le avise a su conserje y que de esta forma igual verifique que las puertas, que el balcón o que la cerradura de la puerta hacia entrada mantengan estas en buenas condiciones. Hay otro dato también que seguramente Carabineros recomienda. No dejar artículos de valor, por ejemplo, al ingreso de la casa en el patio mismo. Cosas que llaman la atención. Que también hay que ser precavido. Por eso nosotros queremos llamar a la conciencia de las personas que si bien es cierto no van a estar, no tienen por qué esconder sus cosas, pero sí tienen que resguardarlas. Porque ellos son los primeros llamados a no ser víctimas de delitos. En este caso, si obviamente tengo artefactos o joyas que son de un valor considerable, la idea es que los guardemos. Que no los dejemos en el mismo lugar que estaba siempre. Dentro de la casa. Exactamente. Lo otro, hay que irse modernizando y actualizando con la sociedad. Entonces nosotros ocupamos mucho de lo que son las redes sociales. Ah, sí. Ese es un tema. La información. No decirme voy mañana de vacaciones o estoy en Pucón pasándolo bien. Porque da todos los tips, digamos, y las coordenadas de que la persona no está en casa. Exactamente. Y lamentablemente muchas personas no tienen un debido resguardo en lo que son sus datos personales ni su vida personal en las redes sociales y los mantienen abiertos. Entonces para los delincuentes es muy fácil verificar que la persona no va a estar, en qué horario se fue, porque ponen a esta hora saliendo acá, a esta hora llegué acá. Entonces calculan, calculan. Por eso es que hay que ser súper cuidadoso con lo que respecta a las redes sociales. ¿Y los robos son preferentemente durante la noche o también? ¿Qué dicen las estadísticas? Yo insisto en eso. ¿Durante la noche, al mediodía, durante la mañana? ¿Qué horario eligen los delincuentes? Es que actualmente en lo que hay en las cifras de Concepción, las cifras por este tipo de delitos es muy baja. Es muy baja ya que hay una constante precaución y prevención de los carabineros de la calle. El delincuente es ágil, entonces la oportunidad es la que él aprovecha. Hay veces que son de día, entonces ¿qué hacen? Lo hacen pasar como que es una mudanza. Me gustaría también, por ejemplo, conocer, estimada Daniela Vargas, teniente que nos acompaña en este ciclo de conversaciones que tenemos con carabineros. Nos está diciendo que tenemos que tener cuidado si nos vamos de vacaciones, si nos vamos, no contemos a través de las redes sociales. Esto es muy importante hoy día. Y se nos va olvidando, se nos va olvidando porque tratamos nosotros de a lo mejor hacerlo simpático, entretenido, pero resulta que estamos dando la información de que no estamos en casa. Exactamente. Y por último, si alguien tiene la suerte de tener un conserje, un noctero, un rondín en el lugar que él vive, contarle a su noctero, a su rondín que él va a estar fuera tal día, tal día y de esta forma van a tener un control. Pero el consejo, primero que todo lo que hacemos como Carabineros Chile, llamarlos a la conciencia del resguardo de su propiedad y finalmente avisar a la comisaría, porque para eso nosotros estamos, para trabajar con la comunidad y para la comunidad. Así que para nosotros es una obligación la prevención y por tanto en los patrocinios preventivos aprovechamos de pasar por los domicilios. Que queda registrado, digamos, que es la recomendación también, acercarse a la dependencia, a la comisaría del sector efectivamente, para señalar que usted no va a estar en casa. Así es. ¿Qué se nos queda, Daniela? Bueno, ya lo revisamos todo, así que, no sé. A disfrutar tranquilamente, ¿no? Claro, el merecido descanso, a descansar, así que aprovechen, aprovechen. Ya sea la cordillera. Ahora hay otros robos que a lo mejor no es el minuto de hoy día para conversarlo, pero es el que ocurre en la periferia, en las casas de campo, al revés. Cuando dejamos la casa y nos volvemos a la ciudad, ahí es un tema ya más difícil de controlar, creo yo. Claro, porque la mayoría de esas casas están alejadas, muchas veces hay poca presencia de personas. Entonces, para eso, de igual forma, están abiertas las unidades para que vayan, soliciten. Obviamente, dentro de la problemática policial no se podría todos los días, a cada rato. Pero sí, eventualmente, se podría un par de días pasar por fuera del domicilio. Daniela, sí, un gusto tenerla como teniente de Carabineros el día de hoy, dándonos tips, recordándonos lo importante que es comunicar a Carabineros que nos vamos de vacaciones, sobre todo en este periodo de vacaciones de invierno. Es impresionante cómo está saliendo la gente, ¿eh? Cuando chica también salían sus papás con usted, o un poco menos también. O sea, salíamos cuando se podía, porque iba también a Carabineros, así que en esta fecha él tenía que trabajar para que el resto descansara. Sí, pues, muchas gracias por haber venido. Hasta luego, muchas gracias. Que esté bien, Daniela Vargas, teniente de Carabineros, conversando y haciéndome todo un poco el día de hoy con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en el tema del mundo maravilloso de los trenes, que está quedando plasmado en un libro que vamos a conocer dentro de un instante y que se lanza mañana acá en la ciudad de Concepción. Una pausa y ya estamos con nuestros invitados. Esta es la nueva tienda muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles, hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones, movernos diseños de muebles para cocina fabricados a medida, juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En muebles Centro Hogar todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855, reparto domicilio. Visítenos, amplio local. Espacio de Salud Antumalén. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de Bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo. Barros Arana 460, local 21, Galería Italia, Concepción. Espacio de Salud Antumalén. Don de la Chechi Gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1800 pesos el kilo. Llegó pavo a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Don de la Chechi, Maipú 583, local 2, Concepción. En los momentos de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido, le ofrecemos asesoría, compañía y contención. Funeraria Renacer, 20% de descuento pensionado de AFP, YPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Funeraria Renacer, está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 361, Talcahuano. Más información en www.funerariasrenacer.cl Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés. A través de nuestro moderno proyecto educativo, donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos, estamos en Caupolicán 315. Más información, www.ichnc.cl Y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores PAPS. Víctor Lamas, 449. Estamos de vuelta, seguimos haciendo de todo un poco en vivo, como cada día nos encontramos a esta hora, para conversar con nuestros selectos invitados. Así los presento porque de verdad es un orgullo tener a Mauricio del Valle y a don Álvaro Herrera, amantes de este mundo maravilloso que son los trenes. Hoy día es una nostalgia, así lo planteo yo, qué ganas de que se reedite el mundo maravilloso que nos permita viajar en el tren. Pero ellos tienen la nostalgia de conocer, aprovechar, proteger, cuidar, diría yo, el patrimonio ferroviario. Un gusto, Mauricio, un agrado tenerlo. Lo mismo para Álvaro Herrera en su calidad de presidente de la Asociación Regional del Patrimonio Ferroviario de Concepción. Bienvenido. Muchas gracias, Herrera. Encantado. Igualmente, muchas gracias. Un tema, estimado Álvaro Herrera, en su calidad de presidente, se lo pregunto, porque se realizó un trabajo investigativo por parte de Raúl Sánchez y Alejandro Morales en atención a el tren del oeste. ¿De qué se trata esta experiencia que tiene Mauricio en sus manos? Por la foto recuerda un coche de pasajeros antiguo, de madera y personas a la usanza antigua, un tren del lejano oeste norteamericano. Pero la verdad es que era, tal vez, porque corría hacia el oeste de Cauquenes, hacia Parral, donde está la línea central. Y es un trabajo interesante de dos investigadores, profesores de Estado, ambos en Historia y Geografía, y docentes de la Universidad Autónoma, con sede en Talca. Uno de ellos, Raúl Morales, entiendo que es director del Museo Higuiniano y de Bellas Artes de Talca. Y además, ambos tienen magistre, tienen ya su haber otro libro sobre el ramal de Talca-San Clemente. Ambos ramales ya desaparecidos y que solo viven en documentos antiguos y en los testimonios de personas, ya de edad madura, que conocieron la época del tren. Y este interés, estimado Álvaro Herrera, de un muchacho usuario, seguramente, en algún minuto de la vida del tren, ¿qué momento de su vida el tren pasa a ser para usted cautivante, diría yo? Porque usted es médico hoy día, ¿y en qué momento el tren pasa a ser importante? Es que es un tema cautivante para mucha gente de distintas profesiones y de distintas edades, pero en el caso mío es porque, bueno, uno se crió y creció viajando en tren, yendo al campo a ver parientes, tanto para el lado de Arauco, en viajes de amigos a lugares como Ñipas, Curacautín, al campo en el ramal Monteagui-La Polcura, por trabajo a Santiago, en la época de los salones, y además del tren nocturno con dormitorio y comedor. Y, bueno, y también, podríamos decir que se consolidó esto en una estadía en el extranjero, una vez titulado, conociendo que allá no solo los trenes en Europa son modernos, sino que se conserva y rescata lo antiguo, y que es pasión de muchas personas, y realizando una labor histórica que, sobre todo en Inglaterra, conserva la esencia, es como volver atrás en el pasado. Se lo tenía también para preguntar ese tema, fíjese el tema. Nosotros acá, el tren, qué duda cabe, lo conocemos todo, marginado, abandonado, el Estado, digamos, no se ha ocupado de este tema, pero en Europa a nadie se le ocurriría, digamos, recorrer Europa si no lo hacen tren. El tren es una maravilla, es económico, por lo tanto, qué duda cabe, que es un medio fantástico en Europa, como estoy señalando. Y en el caso específico, Mauricio del Valle, ¿qué es lo que podemos contar, como exclusiva diría yo, en atención a este libro? Este libro trae entrevistas a personas que alcanzaron, en ese tiempo todavía, a viajar en el ramal de Parralca Uquene. Entonces, hay un capítulo exclusivo dedicado a esas personas, además de todo el estudio de cómo comenzó a dar origen a este ramal, también, históricamente. Y en lo personal también, este cariño, insisto, por el patrimonio, por cuidar lo que va quedando. Hoy día, por ejemplo, vemos estaciones abandonadas, máquinas que no le preocupan a nadie, patrimonio que ha sido robado, saqueado. Sin embargo, ustedes, insisto, y le doy personalmente este carácter, son románticos de estos fierros viejos. ¿Cuál es la pasión que los mueve? A ver, ¿cómo nació la pasión? En el caso mío, porque tuvimos que viajar a Santiago desde el año 62, por una enfermedad, entonces el tratamiento era ya. Por lo tanto, lo hacíamos en tren. Y con mi papá nos bajábamos, él, ¿no es cierto?, nos llevaba a, en San Rosendo, a ver el cambio de máquina. Después en Talca, cambio de máquina. Y así fue creciendo el cariño y cuando entré a trabajar, me tocó San Rosendo. Por lo tanto, el único medio para poder llegar era en tren. Y tuve la suerte de tener una excelente directora que me permitió llegar un poquito más tarde en la mañana, recuperar hasta que llegara en la tarde el tren para poder viajar. Entonces yo iba en la mañana y en la tarde, todos los días a San Rosendo. Qué duda acá, estimado Álvaro, la evolución que ha tenido acerca de la revolución industrial del hombre, que marca la revolución industrial, con el vapor, a modo de ejemplo, con, verdad, el carbón, la electricidad, el petróleo mismo en su minuto. Y hoy, qué pena, hablamos de recuerdo nomás. Bueno, realmente el ferrocarril fue un invento que cambió el mundo. En la economía, en la composición social. Antes, el hijo de un campesino, de un herrero en una aldea, ¿cuál era su futuro? Quedarse ahí y hacer lo mismo. Pero con el tren ya podían ir a la ciudad, educarse, buscar otro trabajo y otros horizontes. Y, bueno, ahora lo que se ve que es más alentador frente al panorama de decadencia que citaba, es que se está revalorizando el tren en varios frentes. Uno son los servicios de cercanía, que luego esperamos sean regionales, ante la congestión y problemas de tránsito. Gente que pierde horas y horas en la locomoción, no solo en Santiago, sino que en regiones. Y el otro campo donde está reviviendo es la parte turística, en que se ha visto que, bueno, es no solo una propaganda para ferrocarriles, el que haya servicios turísticos, sino que también ayuda a la economía de pequeños productores y artesanos que pueden vender su producto a los turistas. Y uno ve que hay proyectos e interés en varias zonas del país, y eso es alentador. Yo creo que en un momento va a venir un arrepentimiento de, precisamente, dejar perderse y destruirse coches de pasajeros y locomotoras y otros elementos que, restaurados, tendrían un gran atractivo, incluso para turistas del extranjero que pagan o arriendan trenes completos en dólares para viajar en ellos a vapor. Yo me recuerdo perfectamente los argentinos, ahí, a nada, a la vuelta de la esquina, en San Martín de los Andes, Junín, en fin, estos mismos máquinas que permitían generar vapor con la cual se alimentaban posteriormente unas... generaban electricidad, ¿cierto?, o el movimiento para cortar madera, en fin, que es el origen, finalmente, digamos. Ellos valorizan desde esa máquina, diría yo, esa máquina, y hoy día nosotros como que no le tenemos respeto y vemos ahí a estas máquinas abandonadas. ¿Qué nos ocurre también como cultura, estimado Mauricio? Te lo pregunto en tu calidad docente. La cultura, se habla mucho en Chile de cultura, pero parece que se practica poco. En algunos ámbitos tiene más fuerza, pero en otros no. Bueno, yo encuentro que hay una negligencia de la empresa en este sentido, Ferrocarriles. Es una empresa que, en el fondo, pertenece a todos los chilenos, ¿no es cierto? Todos aportamos, ¿no es cierto?, del Estado. En algún minuto, claro. Claro. Y ha dejado perderse valiosos elementos y tampoco ha tenido la voluntad de entregar encomodato para que eso se mantenga y se cuide para futuras generaciones. Lamentablemente ha sido así. Afortunadamente, el Patrimonio Ferroviario, la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario, que partió con la restauración y preservar y guardar estos elementos, logró tener un equipo que funciona. Y en base a eso se han logrado ahora hacer los viajes turísticos que ¿quién lo ha tomado como cabeza F? Ferrocarriles. ¿Y de qué partió? De los otros, pues, de los que no teníamos nada que ver con la empresa. Yo me recuerdo perfectamente haber conversado en algún momento acá, en uno de los programas ya hace algunos años, con un señor que estaba muy contento porque Ferrocarriles le había facilitado, estimado Álvaro, un carro encomodato y lo transformaron en el centro operativo dedicado a la cultura ahí en Tomé. Incluso frente al mar, hay un carro dedicado precisamente a... Al menos hay un uso, digamos, cierto, cultural, porque ahí se reúne la gente que va a hacer cursos de literatura, de pintura, en fin. Al menos hay un buen uso a esos carros. Estuvo a punto de morir. Sí, me parece eso. Valoramos que se entreguen y conserven material ferroviario por instituciones que tengan permanencia y además empuje y hay inquietud por mantenerlos y restaurarlos. Nos preocupa siempre eso, la ubicación en la costa, porque el clima, la sal del mar es muy dañina para el metal y ahí hay que estarlo manteniendo. Y además, bueno, el colocar equipos ferroviarios en espacios públicos se ponen a riesgos de vandalismo, de gente en situación de calle u otras personas que a veces encienden fuego y pueden provocar un incendio. Y también a veces las municipalidades se han hecho cargo con resultado variable de elementos ferroviarios, pero el problema está de que al cambiar de cabeza puede que el sucesor no tenga el mismo interés o diga hay otras prioridades que mantener estas reliquias. Quiero aprovechar la presencia de ustedes, especialmente también de don Álvaro Herrera, en su calidad de presidente de esta organización, Mauricio del Valle, que también es uno de los gestores de ayudar, cuidar, proteger el patrimonio ferroviario. Te quiero llevar a un tema que lo tenemos acá a pasos, por ejemplo, Omer Huet. Omer Huet, según la historia, en algún minuto fue uno de los puntos importantes de mantenimiento, contémoselo a estas generaciones nuevas. Y entiendo, o no sé, me corrige Álvaro, cuáles eran las funciones. Y el paso central, a modo de ejemplo, también, donde cerca de Yumbel también, hay ahí un sector muy trascendente en esto de los trenes. Bueno, aquí lo más destacable sería San Rosendo, porque Omer Huet era un punto de cruzamiento y estación movilizadora que comandaba el tránsito, ahí porque ya de ahí a Chihuayante, y Talcahuano, Concepción, ahí habían varias opciones. Y en el caso específico de San Rosendo, un punto neurálgico para el movimiento de trenes. Sin duda. Ahí sí. Y han logrado tener... Mauricio lo conoció mejor. Sí, han logrado tener algunos elementos rescatados y que están ahí a la muestra del visitante. Afortunadamente. Claro que todo a la intemperie, sí. Eso no puede estar quechado como en Caragüe. Y en el caso específico de Concepción también, en la zona de La Pera, no sé si esa es la expresión exacta o no, ¿cómo se denomina eso? Pero eso desapareció todo. ¿Ya no está? No existe. Todo eso era el patio de ferrocarriles. El patio de maniobra. Claro. ¿Algo queda ahí en algunas líneas? No, no queda nada. Eso se vendió todo. Está todo expropiado, todo, todo, todo. Ahora es un mall. Está el mall, la avenida, la costanera. ¿Y hacia el Cerro Chepe todavía quedan algunas, bajo el puente, alguna zona ahí de propiedad de ferrocarriles? Bueno, lo que va hacia Orcones. Hasta Orcones la carga y hasta Coronel el biotren. Oye, y cuando ustedes que saben, por ejemplo, los modelos, esto es como los automóviles, qué sé yo, un Hillman del año 1947, en el caso de las locomotoras, ¿cuál es la más antigua que hoy día se conserva en mejores condiciones acá en la zona? La 820, en Temuco. Sí. Aquí en la zona... No, en la zona no. No, locomotoras a vapor operativas no hay en la zona. Aquí en la zona no. ¿Y ni siquiera como museo, nada? No. En San Pedro queda una tipo... La Choca. La Choca, la 408, creo que es. Y tenían la 13, que hicieron ahí... Un traspaso. Un traspaso por la municipalidad de Penco. Yo no quiero opinar más. Sí, que ahora está en la playa de Penco a la espera de restauración. Pero son como monumentos fijos que no están en condiciones de funcionar. Oye, y cuando ustedes, con la pasión, yo insisto, de velar, de cuidar estas horas, hombre, que le dedican, digamos, de esparcimiento también a este amor por los trenes, cuando ven, por ejemplo, el origen, el origen que el hombre hizo para que la máquina a vapor funcionara o el mismo tren funcionara, ¿qué nostalgia les trae? ¿Visionario a este hombre? ¿Que crea estas maquinarias? Es que esto partió por la revolución industrial. Por eso lo mencionaba. Claro, partió por ahí y después logró, con el vapor, echar a andar una máquina. Claro. Exactamente. Primero eran máquinas que estaban fijas. Estacionarias, fijas. Claro. Él inventó y lo perfeccionó Santiago Watt, James Watt. Claro. Y después varios inventores las hicieron moverse sobre ríales con modelos muy rudimentarios en las minas e industrias hasta que Roberto Stephenson hizo un modelo que permitió ya un gran rendimiento, mucho más confiable, una velocidad ya para la época sorprendente y ya unió ciudades, ahí puertos especialmente de Liverpool y otras ciudades de Inglaterra. Y de ahí se esparció el resto de Europa, luego América y a todos los continentes. Y con un trabajo también que no era menor, el tema de la línea férrea, con puentes, por ejemplo, como el viaducto de Mayeco. A modo de ejemplo, una inmensa obra de ingeniería para que pudiera transitar el tren. y el otro en los túneles, como el de las raíces. Ahí hay otro ejemplo. Ahí está, y ahí está. Pero también la importancia que tuvo el desarrollo de Ferrocarril y para los pueblos, basta mencionar lo que se demoraban de Valparaíso a Santiago y después lo que cambió con el tren, con la llegada del tren. Por supuesto, claro. De una semana de viaje a un par de horas. Álvaro, el sentido específico del libro, en algún momento, Parral-Cauquenes, ¿qué importancia tenía ese trayecto? Claro. Fuera de la que me acabas de decir, en atención a la facilidad para que la gente saliera y tuviera también la opción de estudio, progreso, digamos. En esa época, más o menos ya, después de la guerra del Pacífico y cuando ya Chile ocupó la salitrera, entendemos ahí que en el norte creció mucho la población y había que llevarle alimento. Y en el desierto no es posible cultivar nada, de tal manera de que los agricultores de la zona querían sacar su producción a través de los puertos. Incluso el proyecto de este tren era continuar a través de otras localidades como Kirihue, Coelemu y luego salir a la costa Portomé donde ahí embarcarían la producción de trigo, vino y otros productos de la zona del Maule y para llevarlo hacia el norte, incluso al extranjero. Y siempre una queja recurrente y repetida de los pobladores y agricultores era el pésimo camino que unía a Parral y para salir al otro lado hacia Coelemu también era otro problema. Se intentó incluso usar una vía fluvial quizás por el río Itata sin resultado. Entonces, cuando ya se construyó y habilitó el ferrocarril lamentablemente sin llegar a otras localidades ya esto cambió y por desgracia cuando llega la modernidad y cambia las políticas con el rol subsidiario del Estado en que ya se pavimentan los caminos y si por ese camino asfaltado puede correr una línea de buses de un privado que se encarga de trasladar a la gente el fisco en el gobierno militar dijo bueno ¿para qué vamos a seguir gastando en mantener el ferrocarril si la necesidad de transporte lo cubre otro? Entonces está esa visión. Fue un tremendo error parece, sin duda la duda. Claro, no es solo monetario el impacto sino que también hay que considerar otros aspectos hoy en día muy importantes como la mayor seguridad menos riesgo de accidentes carreteros menor contaminación en fin. Sí, quería agregar a lo mismo que el camino lo hacen al lado de la línea del tren paralelamente paralelamente lógico y también había una opción de llegar a Chanco de continuar de continuar porque este tren llegaba a Cauquenes a lo que se llama el barrio Estación después había que cruzar el río para llegar al pueblo de Cauquenes que es el motor digamos de Cauquenes donde está la gobernación la plaza de armas de Cauquenes no está donde está la estación donde está la estación es el barrio Estación de Cauquenes hasta ahí llegaba y entonces de ahí había que trasladarse al pueblo de Cauquenes y como yo insisto en una actividad que ustedes tienen los conozco hace muchos años dedicándose a cuidar velar por el patrimonio que ha sido difícil ustedes son como Goliath diría yo en el sentido de imagínense que nostalgia les causa por ejemplo la estación Andalien en el estado en que se encuentra el día de hoy para los dos nosotros llevamos más de 10 años tratando de hacer algo por Andalien incluso supimos que hasta la junta de vecinos está tratando de hacer algo pero la pelea que se da no ha llegado a ningún fruto lamentablemente además que está expuesta esa estación al vandalismo cuidado ya lo que pasó en al lado de Chepe al lado de la subestación eléctrica que ahí saquearon un coche de metal y un especial de servicio de madera a ese lugar me refería yo esos fueron pero ahí fueron en camioneta con galletera con equipo preparado o sea profesionales para cortar el coche llevárselo por pieza sacar hasta las líneas sacaron y el otro lo desmantelaron y lo que quedó lo quemaron y Andalía en esta cuántas cuadras podría ser la próxima víctima exactamente lo bueno es que está habitado hay gente que habita y que tiene un taller ahí y eso es preferible porque si estuviera habitada ya no quedaría ni un techo ni nada nada y bueno hay otros esfuerzos que se han hecho en la zona por ejemplo en Escuadrón se ha hecho junto con la municipalidad y la fundación CEPAS que administra el pabellón 83 de Lota la idea es convertirlo en un centro cultural incluso ya lanzaron un concurso para rememorar historias relativas a esa estación y acá en Andalía lo bueno sería unar fuerzas con otros colectivos juntas de vecinos porque ahora está en marcha entiendo ha habido iniciativas de revalorizar este barrio como antiguo barrio industrial hubo varias industrias y por su estilo historia y esperamos que en algún momento se logre darle una puesta en valor en el caso específico de este libro yo quiero comentar que se va mañana a realizar el lanzamiento se llama Tren del Oeste como lo están viendo ahí lo está mostrando Mauricio un viaje de Parral a Cauquenes es un trabajo realizado por los autoros e investigadores Raúl Sánchez Andaur y Alejandro Morales Yamal esto va a ser precisamente tú nos cuentas el lugar en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura que ha publicado en 315 a las 18 30 horas abierto a la comunidad abierto a toda la comunidad están todos invitados para que nos acompañen a la presentación de este libro perfecto tuvieron la oportunidad me imagino de viajar también en el tren japonés que fue el último más moderno que tuvimos Álvaro es lo último más moderno que tuvimos sí en el sentido de que era un tren hecho especialmente para Chile nuevo y no recondicionado podemos decir que fue como ya la cúspide de una larga cadena de avances en la modernidad que siempre se procuró andar al paso de la tecnología de locomotoras a vapor de gran potencia luego que llegó el locomotoras y automotores diésel como el Flecha del Sur y finalmente la electricidad con un tren que en una época con mucho menos recursos y otros adelantos que ahora demoraba menos de 7 horas en cubrir el tramo entre Santiago y Concepción un bus ahora está demorando 6 horas y ese tren que hacía un recorrido bastante largo pasando por San Rosendo y cuando la línea tenía durmientes de madera bueno y luego vino el automotor japonés que tenía una mayor podemos decir modernidad aunque con mayores detenciones y después ya se acabaron los servicios directos de aquí a Santiago hubo trasbordo después llegaron equipos españoles reacondicionados ya no hemos tenido una modernidad de ese nivel aquí en la zona por ahora lo más nuevo es lo que está por ahí Álvaro Mauricio el tren soñado Concepción Santiago nuevamente esperan verlo con vida yo espero verlo si yo espero verlo usted también Álvaro tenía pero si bastaba con tener el nocturno haberlo mantenido el nocturno nadie quiere llegar a las 6 de la mañana a Santiago para quién llegar a las 6 de la mañana a Santiago llegaba a las 7 de la mañana yo creo que una hora bastante acomodada parece estar allá y salió a qué hora a las 22 horas de aquí bueno ahora hay un proyecto de ley que va a prohibir los buses de dos pisos así es que en una de esas el tren vuelve en gloria y majestad próximamente además que supe que la empresa Ferrocarriles tiene una serie de proyectos desde Rancagua al sur pero por etapas por ejemplo se han hecho tantas experiencias Rancagua Talca Talca Linares el bus el bus de Concepción Chillán para ir a tomar el tren y viajar desde Chillán y después llegar a Chillán volver a Concepción pero al final no es lo mismo cuando se bajaban en Cabrero a qué hora se bajaban 3-4 de la mañana con un frío que ¿cómo hacer eso? Oye yo les quiero agradecer el hecho que hayan venido a invitarnos esto va a ser mañana jueves estamos en vivo mañana jueves pasada las 18-30 horas o a las 6 y media se va a realizar ahí en el Instituto Norteamericano de Cultura el lanzamiento de este libro Tren del Oeste un viaje de Parral a Cauquenes un trabajo investigativo de dos interesantes personajes diría yo que han dedicado muchas horas hombre a tratar de buscar hurgar en la historia de los trenes así es que estamos todos invitados que esté bien Álvaro gracias por venir muchas gracias por darlo se lo agradezco también en nombre de la comunidad porque sé que vela por cuidar y no siga saqueándose el patrimonio ferroviario en nuestro país muy amable y muchas gracias Mauricio a ti Richard también encantado un gusto punto final a esta visión de todo un poco vamos a volver a encontrarnos mañana pasada la 1 y media con interesantes invitados también mañana jueves y nos visita el odontólogo Jean-Pierre Giraudo Orrego quien nos trae un tema que está preocupando mucho fíjese Álvaro es médico patólogo además él nos viene a plantear un tema de cómo ha aumentado el cáncer de garganta en Chile un tema bien interesante de conversar y lo vamos a analizar mañana con nuestro odontólogo que estén bien chau chau esta es la nueva tienda muebles centro hogar con la más completa línea de muebles en madera natural 30 años de experiencia en muebles hermosos juegos de living comedores mesas de centro muebles para televisores vitrinas sillones modernos diseños de muebles para cocina fabricados a medida juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina en muebles centro hogar todo es calidad y más económico estamos en maipú 855 reparto domicilio visítenos amplio local espacio de salud antumalén para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo código de emociones atrapadas péndulo hebreo flores de Bach suplementos alimenticios colágeno cloruro de magnesio omega calcio vitaminas lámparas de sal cuarzo barros arana 460 local 21 galería italia concepción espacio de salud antumalén donde la chechi gran variedad de productos congelados a granel verduras hamburguesas churrascos tocinos dulces donas horneadas subaipillas y empanadas de queso pescados y mariscos choclos 1800 pesos el kilo llegó pavo a 3990 pesos el kilo primavera 2000 pesos el kilo papas pre fritas 1250 pesos horario continuado de 10 a 19 30 horas lunes a viernes donde la chechi maipú 583 local 2 concepción en los momentos de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido le ofrecemos asesoría compañía y contención funeraria renacer 20% de descuento pensionados de AFP IPS Capredena DIPRECA y compañías de seguro funeraria renacer está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 361 Talcahuano más información en www.funerariasrenacer.cl ven al instituto chileno norteamericano de cultura de concepción te invitamos al gran desafío de aprender inglés a través de nuestro moderno proyecto educativo donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades instituto chileno norteamericano de cultura 75 años enseñando inglés infórmate de próximos cursos visítanos estamos en caupolicán 315 más información www.ichnc.cl y hablemos inglés que no falten en tu hogar los calefactores pubs víctor Lamas 449 o o o ah o o o o o o o o Gracias por ver el video.